Bueno, muy buena tarde para todos, Cielos Azules, para esta gran sala de trabajo, de conversación, de poder hacer preguntas, de poder conversar con nuestro querido viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz. Bienvenido por parte de todo el equipo de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, con el liderazgo de nuestro consejero Jairo Raúl Klopatowski Guizáiz. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Es nuestro primer hábitat. Voy a silenciar C, micrófonos, por favor. Les recomiendo que tengan sus micrófonos cerrados. Para poder generar toda esta dinámica. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Escucha. Por favor, cerramos micrófonos. Vamos a hacer, primero que todo vamos a hacer unos acuerdos de convivencia. Nosotros tenemos aquí al consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad y al viceministro de Vivienda, el señor Carlos Ruiz. Vamos a conversar con él. Para esto es muy importante que respetemos el sonido, respetemos la dinámica. Vamos a mantener nuestros micrófonos cerrados. A menos que el anfitrión, yo soy yo, me presento, ya me ha presentado por el chat. Yo soy Ricardo Becerra Sáenz. A menos de que el anfitrión les solicite, ustedes pueden abrir el micrófono. Yo se los puedo abrir también para que podamos compartir. ¿Le pongo el tol, bate? Sí. Hay un micrófono que no quiere cerrar. Bueno, les decía que este tema es muy importante porque es nuestro primer hábitat. Hay muchas preguntas, señor viceministro, para poder resolver algunas inquietudes que tiene la gente. Ya hemos recibido a través de nuestros canales, nuestras redes sociales, algunas inquietudes que las iremos hablando en el transcurso de estos minutos que tenemos. Sin más, pues quiero introducir al señor Jairo Raúl Kropatosky-Guizay, nuestro consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, para que él en unos minutos nos dé un saludo y nos contextualice en esta dinámica. Esto es muy importante tener en cuenta que este foro está muy enmarcado dentro de la estructura política, legal, de derechos, a la vivienda digna, ¿cierto? Una vivienda cómoda, segura, accesible y asequible. Pero también ver cómo está influenciando toda esta dinámica en época de pandemia con alguna serie de situaciones que son muy importantes que las vamos a tratar de... Ricardo. Ricardo, un paréntesis, Eliana está corriendo a 3,000 kilómetros por hora. Ok, entonces esa es otra recomendación y empiezo por mí, consejero, muchas gracias. Un agradecimiento a Eliana Caro, nuestra intérprete de lengua de señas colombiana, que nos está apoyando. Creo que ahí vamos a tener también otras personas que nos van a apoyar. Entonces, recomendación para todos, empezando por mí, para hablar un poco más despacio. Y en este momento introduzco al señor consejero Jairo Raúl Klopatowski Guizáiz. Consejero, muy buena tarde. Para que usted ya inicie invitando también al señor viceministro de vivienda, Carlos Ruiz. Ricardo, perdóname, habla Orlando Guerrero. Dale la recomendación a las personas que tienen algún problema auditivo. ¿Cómo pueden tener el acceso a nuestro intérprete? Para que todos tengan acceso. Gracias, Orlando. Si en la sala tenemos una persona que requiere del servicio de interpretación en lengua de señas colombiana, la recomendación es la siguiente. En la parrilla del Zoom van a ver el video activo del intérprete Liana Caro. En la esquina superior derecha hay tres punticos en un recuadro azul y ahí dice anclar video. Esto le sirve para que en cualquier momento el video del intérprete siempre esté en primer plano y que las personas que requieren el servicio puedan estar comunicadas permanentemente. Entonces, creo que con esta indicación, con la regla del juego, micrófonos apagados, ya en su momento haremos el espacio para participar. Es muy importante que sean muy concretos con las preguntas o con los comentarios. A lo sumo, un minuto máximo. El tiempo es un regalo que tenemos y no lo podemos desperdiciar. Y yo soy el cuidador del tiempo. Soy su anfitrión, Ricardo Becerra. Por favor, consejero, bienvenido. Ricardo, muchísimas gracias. Muy amable por ser nuestro, la persona que dirige estos foros. Ricardo Becerra, ahora yo lo presento a él, es el que nos está acompañando. Ricardo Becerra es una persona que tiene una vasta experiencia en trabajo por la población con discapacidad. Nos acompañan hoy más de 40 personas, pero está siendo transmitido también por Facebook Live. Va a ser retransmitido también por otras redes, para que llegue también a otros municipios, departamentos. Y el esfuerzo que estamos haciendo por parte del gobierno nacional, pues se vea reflejado en los centros municipales y los entros departamentales. La Consejería Presidencial para la Participación de la Población con Discapacidad es una consejería que articula política pública. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque nosotros no contamos con presupuesto, pero el presidente Iván Roque y Matalucía Ramírez lo que quisieron hacer fue montar una consejería que tuviera asiento en el Consejo de Ministros y pudiéramos articular toda una política pública con los ministerios, con los departamentos administrativos y, en general, con todo el aparataje del Estado colombiano. ¿Qué es lo que estamos haciendo además? El presidente también me nombra como presidente del Consejo Nacional para la Discapacidad. Y ella, y este Consejo Nacional para la Población con Discapacidad, tiene otras funciones. Unas funciones en donde tenemos nosotros que llegar a través de esta política pública que estamos articulando con los ministerios y los departamentos administrativos, aterrizar esta política pública a los municipios y a los departamentos con nuestros entes territoriales. ¿A través de qué? A través de lo marco, que fue nada menos y nada más que la Carta de Navegación del presidente Duque, que fue todo el capítulo 13 en el Plan Nacional de Desarrollo, donde incluyen a la población con discapacidad y a los papás y a las mamás cuidadoras. En ese marco, comenzamos a trabajar y articularnos y una de las articulaciones más importantes que hemos tenido nosotros ha sido la vivienda, la vivienda accesible, la vivienda donde nos dé dignidad a todas las personas con discapacidad. De tal manera que con Jonathan Malagón, el ministro, y el viceministro que hoy nos acompaña, además de amigo, es una persona con Carlos Ruiz, que nos conocimos desde hace varios meses, muchos meses, cuando comenzamos a hacer el empalme, recién elegido el presidente Duque, y comenzamos a hacer el empalme en el Ministerio de Vivienda. Yo quería hacer esta pequeña introducción, Ricardo, por todos los avances que hemos venido haciendo, pero quería tomarme dos minutos para explicarles a todos cómo hemos venido en este COVID-19, en esta pandemia que se nos metió a todos de la noche a la mañana, cómo hemos venido trabajando articuladamente con el Ministerio de Educación. Bueno, tenemos más de 265 mil niños y niñas que están siendo protegidos hoy con discapacidad por todo el sistema de educación, con el plan de alimentación escolar y con todo el subsidio de matrículas gratuito, más un 20% por encima de la matrícula para que puedan los colegios contratar al intérprete, a la lengua de señas, buscar accesibilidad a través de rampas, baños para las personas en sillas, ruedas, y buscando todo el apoyo con el Ministerio de las TIC para que ustedes puedan descargar a través del apps de su celular toda la ayuda de COVERTIC, del Ministerio de las TIC, para las personas ciegas y a través del centro de relevo para las personas sordas. Pueden recibir también todo el apoyo y toda la ayuda dentro de las aulas escolares, por supuesto. Es complicado que los colegios reciban a niños y niñas con discapacidad y eso lo sabemos. Pero hemos comenzado a hacer un gran trabajo de culturización, de cultura, no solamente con los profesores y los rectores de los colegios, sino con los papás, con los papás que tienen las hijas y los hijos con discapacidad. Los 165 mil niños que hoy en día están recibiendo ese tipo de subsidio. Qué bonito, qué bonito. Nos falta mucho más. Claro que nos falta mucho más, pero hemos avanzado. A través del DPS es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes. Hay muchas personas con discapacidad que no se han inscrito dentro del sistema y los necesitamos urgentemente para que se hagan acreedores de los subsidios y las ayudas que estamos dando a través de los programas del DPS, a través de Familias en Acción, a través de Jóvenes en Acción, a través del programa de Adulto Mayor y a través de un programa muy importante y muy hermoso que montó la Primera Dama como consecuencia de esta pandemia que se llama Ayudar Nos Hace Bien, Ingreso Solidario, con más de 165 mil pesos en los mercados que estamos entregando. ¿Qué es lo importante? En que las personas con discapacidad y sus cuidadoras se inscriban en los diferentes programas que tenemos porque hay mucha población que está completamente invisibilizada, que no se han inscrito en ninguno de los programas y los necesitamos localizar. Y para ello es muy importante, Ricardo, si nos pueden ayudar, Andrés, te va a enviar los datos, Andrés Otero, que nos acompaña aquí también. Los datos de la línea de salud para que las personas con discapacidad que necesiten pañales, sondas, medicinas, llamen al call center que ya le vamos a dejar los datos, llamen al call center de la superintendencia de salud, que son dos números, uno nacional y otro de Bogotá, para que llamen y les provean los elementos médicos de asistencia diaria que se necesitan para la población con discapacidad. Y tenemos un correo electrónico además que también se lo vamos a sacar ahorita en la pantalla para que todos los vean o puedan escribir con calma y puedan escribirnos y puedan personas que no están inscritos en ninguno de los programas que está dando el gobierno nacional a través de Familias en Acción, a través del EPS, a través del Ministerio del Interior, a través del Ministerio de Educación. Nos escriban para que inmediatamente nosotros podamos atenderlos en lo que necesiten ustedes en materia alimentaria y en materia de subsidios para su diario vivir de comida y de algunos dineros. De tal manera, pues que yo quería hacer esta introducción para agradecer al Viceministerio de Vivienda, Carlos Ruiz, porque ha sido una persona bien sensible. El Ministerio de Vivienda nos ha dado todo el apoyo, se ha articulado en toda la política pública que viene implementando el gobierno nacional para la población con discapacidad. Y les quiero decir una cosa, el primer decreto hace dos años que se expidió por un ministerio fue el Ministerio de la Vivienda. O sea que abro entonces, Ricardo, agradecerle a todos los que nos están siguiendo, que no están solos, que el gobierno nacional está ahí, que nos tenemos que articular, que tenemos que trabajar todos unidos, sin críticas, sin destruirnos, sin construir, que es lo más difícil, así como la vivienda. Y eso es lo que estamos haciendo. Ricardo, muchísimas gracias a la presidencia también para la participación de la población con discapacidad desde la presidencia de la República. Estamos muy contentos y entonces abrimos realmente este panel. Ricardo, muy amable. Señor consejero, muchísimas gracias. Esta es una grandísima oportunidad para todos. Volvemos e insistimos, estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar ya dentro de un rato. Vamos a ponchar la información y le damos la bienvenida esta tarde al señor viceministro Carlos Ruiz. Señor viceministro, creo que tenemos un reto muy grande, no solamente por la época de la pandemia, sino también porque la pregunta que estamos haciendo para el foro, ¿cómo garantizamos? Y aquí estamos muy conectados, como lo decía el señor consejero, con las políticas públicas, ¿cierto? Con la buena voluntad, con la actitud propositiva que deben tener todas las entidades públicas, la gobernanza y en particular el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que tiene una gran inferencia en todo este proceso porque la vivienda es nuestro primer entorno de vida. Así y como nosotros podemos tener una vida digna, ¿cierto? En este entorno para asegurar que yo me pueda mover, que yo lo pueda entender, que yo pueda convivir con las personas porque no solamente la unidad de vivienda es la casa que está en cuatro paredes, techo y piso, ¿no? Esta vivienda está escalada desde lo personal, desde lo familiar, desde lo comunitario, porque tenemos también entornos de vida en convivencia con la comunidad, como nuestras zonas comunes, los parques y diferentes servicios que tiene entonces. Esto por una parte en términos de accesibilidad, pero también vamos a charlar un poco acerca de la asequibilidad, o sea, la disponibilidad que tiene nuestra población para poder acceder a ese tipo de viviendas y en tiempos de pandemia una serie de situaciones que vamos a ir resolviendo. Entonces, señor viceministro, lo introduzco, nos encantaría que usted se presentara a sí mismo también, que nos cuente un poquito de usted, ¿cierto? Y de su vida, quién es usted, su familia, no sé, hacer un conversatorio como un poquito, un poco más agradable y no hacerlo como tan acartonado, sino que sea muy suelto. Entonces, mi querido viceministro, Carlos Ruiz, bienvenido a este escenario de construcción colectiva. Cierros Azules para usted. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta invitación. Ricardo, aquí está el alto consejero. Jairo, muchas gracias de nuevo. Este es un espacio muy importante para nosotros, poder compartir, poder escuchar también, responder las inquietudes. Pues, yo soy Carlos Ruiz y en este momento el señor presidente pues me ha honrado para ocupar este cargo de viceministro de Vivienda. Antes, desde el comienzo del gobierno ya estaba trabajando en el ministerio, estaba como en el equipo de asesores del ministro, coordinando el equipo de asesores. Antes trabajaba en el sector privado, en la subancaria, en centros de investigaciones como FEDESARROYO, en Telefónica, muy al comienzo de la carrera. Pues, yo me gradué de la nacional, estudié también, hice el postgradado en la nacional y también otros en el exterior y pues, bueno, soy de Ibagué, estudié en San Simón, en el colegio público de allá, no sé qué otra pregunta, respecto al tema de la accesibilidad y de la accesibilidad. Ambos son muy importantes para nosotros, de hecho, ahí mencionaron el primer decreto que se saca y sobre todo la incorporación y la inclusión de las personas en condición de discapacidad en todos los programas nuevos que estábamos sacando. Eso fue, yo creo que una cosa muy interesante porque usualmente cuando se hace el proceso de diseño de la política pública, de pronto ni siquiera es porque el funcionario no lo quiere incorporar, sino nadie está como ahí diciendo, oiga, miremos ahí cómo hacemos para beneficiar a esta población, cómo hacemos para crear instrumentos complementarios. Usualmente en el diseño de la política casi nunca se tiene en cuenta ese elemento. Acá fue muy interesante porque desde el comienzo dijimos, bueno, miremos cómo es la mejor forma para poder incorporar dentro de la política ese elemento y ahí, por ejemplo, en Semillero se incorporó un porcentaje mínimo que debería ir para personas en condición de discapacidad y otros grupos poblacionales también en Casa de Dignas se incorporaron algunos elementos y otro tema muy importante que yo creo que vale la pena también resaltar y es los programas que venían y que continuaron por ejemplo en Mi Casa Jam que se ha profundizado que hemos aumentado de manera importante el tamaño de los subsidios usualmente en el registro por ejemplo cuando la persona iba a pedir su crédito no se reflejaba esa condición diferencial para uno al menos tener en la base de datos qué tanto se estaban beneficiando para saber si se están beneficiando o no si uno tiene que crear instrumentos complementarios para beneficiar a esa población entonces desde un primer paso no teníamos ni siquiera la información para poder saber si se estaban beneficiando o no y si uno podía eventualmente tener un tratamiento diferencial entonces ese fue un trabajo que hicimos con todas las entidades financieras cambiando digamos el formato de registro para poder recopilar de mejor manera la información y poder ir ajustando de esa manera la política y poder crear y creando instrumentos complementarios para la población en condición de discapacidad y muchos otros grupos entonces eso es un primer paso en el tema de la asequibilidad el gobierno del presidente Iván Duque ha trabajado de manera muy intensa en los temas de equidad en hacer que las familias más fácilmente puedan acceder a una vivienda y en esto hay muy buenas noticias y siquiera hablemos con ejemplos concretos el programa mi casa ya imaginémonos una familia que gana un salario mínimo poco menos de un salario mínimo pero que tiene gastos iguales o superiores al mismo 877 mil y gastos que pueden incluso superarlos ya sea porque tienen hijos ya sea porque el costo de la rienda es alto hay distintas razones distintos motivos por los que se puede encarecer estos gastos uno en ese caso decirle a las familias oiga es que va a comprar una vivienda de 80 millones tiene que poner una cuota inicial de 24 millones de pesos entonces uno decirle a las familias oiga es que usted tiene que ahorrar 24 millones de pesos hacer un esfuerzo adicional y supongamos que la familia hace un esfuerzo y llega a ahorrar 100 mil pesos o sea que reduce los gastos de manera dramática y llegar a los 100 mil pesos ¿cuánto tiempo se demoraría una familia de a 100 mil en 100 mil mes por mes para poder llegar a los 24 millones de pesos? entonces hagamos cuenta si son 100 mil pesos por mes en el año es 1 millón 200 10 años son 12 millones 20 años son los 24 millones se demoraría 20 años para poder reunir lo de la cuota inicial eso definitivamente es un escenario bastante difícil para poder cumplir el sueño de adquirir una vivienda ese es un primer elemento un segundo elemento supongamos que cae del cielo los 24 millones y la persona entonces va a pedir el crédito y entonces gana 900 mil pesos y la cuota le queda en 300 mil pesos pues como en el en el funcionamiento del mercado hipotecario uno no puede tener una cuota superior al 30% de los ingresos acá la persona simplemente no podría acceder al sistema financiero lo que le diría cualquier entidad financiera es que por ley la cuota le queda superior al 30% de los ingresos y no podría acceder al crédito entonces mi casa ya resuelve esos dos problemas y aquí y entonces ¿en qué consiste el primer elemento? un subsidio de 26 millones de pesos entonces esa familia que le tocaba esperar 20 años reuniendo de a 100 mil pesos cada mes y llegar al año 20 para poder reunirle la cuota inicial ya con el subsidio de los 26 millones de pesos lo tendría a la mano y el segundo elemento en que tiene ese subsidio es a la cuota entonces dependiendo del monto de la vivienda pero digamos un subsidio alrededor de entre 80 mil 100 mil pesos quiere decir que esa familia que va a pagar 300 mil pesos por la cuota ya va a pagar no 300 mil sino 200 mil lo que quiere decir que podría recibir la financiación podría tener prácticamente todo y lo que estaba gastando en arriendo prácticamente sustituirlo esos 200 mil pesos por el gasto justamente en la en la cuota de la vivienda entonces ese programa mire también estructurado en los cuales el presidente le ha metido mucha fuerza estábamos asignando el año pasado 32 mil subsidios de esa naturaleza 32 mil subsidios de mi casa ya este año tenemos disponibilidad de 36 mil subsidios que también es un número impresionante antes de la emergencia estábamos a 180 subsidios por día es una es una oportunidad muy especial para las familias para adquirir esa vivienda nosotros que queremos seguir focalizando y seguir mejorando ese cierre financiero para las familias que incluso tienen menores ingresos trabajando con las gobernaciones con las alcaldías para que ellos nos pongan otra parte de la cuota inicial entonces si nosotros somos 26 millones que ellos nos pongan 10 eso le baja la cuota a las familias y permite esos cierres financieros también haciéndolo con las cajas de compensación de ahí la famosa concurrencia de subsidios donde entre la caja de compensación y el ministerio de vivienda se pone 42 millones para la cuota inicial eso en que se traduce en la cuota pues que la cuota ya no va a ser 200 mil sino ya puede bajar casi a 100 mil pesos por mes 150 mil pesos por mes una cuota mucho más razonable para que la familia siga cumpliendo ese sueño justamente por eso es tan importante y lo que hemos ido avanzando de ir recopilando esa información y poder saber cómo podemos crear estrategias diferenciales para que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a mi casa ya ahí tenemos por ejemplo una de las medidas semillero de propietarios ese es justamente un instrumento transitorio que es el del que les hablé donde hay un porcentaje que está destinado a las que las familias pueden ir haciendo esa transición antes de adquirir la vivienda recién un subsidio de arrendamiento y después de un periodo de ahorro ya pueden adquirir la vivienda entonces la política de vivienda hemos logrado ver cómo podemos desde todos los ángulos ir incorporando estos elementos que para nosotros son muy valiosos eso al final la equidad no solamente es un tema de ingresos la equidad es un tema donde todos quepamos y donde todos nos sintamos parte de este país y entonces esa es como una apuesta muy importante del presidente y pues de nuevo les quería agradecer este espacio y listo para atender las preguntas que yo que sé veo que ya se nos está llenando el chat entonces para ir a no pero ojalá fueran con preguntas mi querido y se nos están saludando de todas partes le están enviando saludos vea Bogotá Zipaquira Sopo Guamal Magdalena Riohacha consejero tenemos ya cubrimiento súper bonito acá señor vice Carlos una situación que es bien interesante digamos que nuestra estructura es la siguiente tenemos unas políticas tenemos una plataforma legal que nos habla precisamente de esas dos as importantes que son la accesibilidad y la asequibilidad ¿cierto? nosotros incluso desde hace muchos años y estoy hablando de 23 años con el liderazgo del consejero en ese momento senador la ley 361 de 1997 generó una serie de reglamentación muy importante y una de ellas fue el decreto 1538 del año 2005 es el decreto que aún está vigente vice y que creemos nosotros que hoy en día no está todavía en sintonía con la nueva visión de la inclusión con la cual Colombia está adoptando todas estas políticas me refiero a la plataforma de la convención y la ley 1346 del año 2009 que adopta la convención y la ley estatutaria 1618 creo que este es un punto de reflexión mi querido dice ¿por qué? porque hay otro elemento fundamental en el término de accesibilidad y es la entrada del diseño universal el diseño universal y nos lo dice la ley estatutaria todas las unidades de vivienda todas las unidades de vivienda a partir de la promulgación de la ley deben obedecer a los principios de diseño universal pero también existe el otro problema aquellas que precedían esta formulación de la ley estatutaria en el año 2013 pues no tenían todas las garantías tenemos edificaciones de 30 a 40 años e incluso de 15 años antes de la promulgación de la ley donde no tenemos accesibilidad en una edificación de 5 pisos 4 pisos 3 pisos esto simplemente para dejar una reflexión no es necesario que hagamos una disertación acá porque me parece que pero si es importante dejar este cuestionamiento y esta inquietud ¿qué estamos haciendo hoy día? pues precisamente eso como punto ya consejero y finalmente para entrar ya a la parte de las preguntas ¿cómo estamos resolviendo eso? ¿por qué? porque yo puedo acceder asequiblemente a la vivienda pero la vivienda no cumple con los estándares entonces ¿cómo conectamos eso? es decir usted nos acaba de hablar de los programas que me parecen fundamentales y creo que a todo el mundo le encanta ¿cierto? como económicamente ¿cierto? en un marco de tiempo razonable ¿cierto? y con unas condiciones diferenciales yo puedo hacerlo pero llega una vivienda mi querido donde no está diseñada realmente ¿cierto? con estándares de accesibilidad y con los patrones de diseño universal entonces creo que el consejero tiene algo que anotar acá para que comencemos a conversar un poco es la una y treinta de la tarde sabemos que usted tiene un compromiso de la una y cincuenta y pues vamos a charlar y darle también espacio a las personas que están acá y unas preguntas que tenemos en redes consejero de nuevo bienvenido algo muy rápido para escuchar es muy importante que se resalta el programa de vivienda gratuita de segunda fase en el cual se le exhibían a los constructores lo que tú estabas hablando Ricardo que para la ejecución de las obras de urbanismo deben cumplir con todas las normas vigentes de accesibilidad garantizando de esta forma la eliminación de las barreras arquitectónicas garantizando además para que todos los proyectos pues tengan este tipo de eliminación igualmente es exigible el cumplimiento de lo establecido en la ley 1114 del 2006 en su artículo primero y en el parágrafo pues que habla sobre el continente lo que tenemos que hacer es erradicar mucho más o hablar mucho más sobre ese tipo de cultura para que todos los constructores comiencen a cumplir ese tipo de normatividad quería hacer simplemente lo que tú estabas comentando pero entremos a las preguntas Ricardo que es lo más importante así es bueno entonces viceministro Carlos tenemos una serie de preguntas aquí voy a voy a mencionarlas así como muy de corredito nos preguntan en redes lo siguiente ¿se pierden los subsidios del gobierno nacional para viviendas si yo no puedo pagar normalmente mi préstamo en esta emergencia? ¿puedes abrir el tiempo el tiempo de la emergencia dos o tres meses dependiendo de cómo sea la negociación con cada banco tengan un periodo de gracia durante ese mismo tiempo y pueda mantener los subsidios al tanto eso fue un trabajo bien interesante porque ya en este momento tenemos 570.000 familias que han sido beneficiadas con esos periodos de gracia entonces a esos los números a uno lo asombran pero esos son 2 millones de personas beneficiarias 2 millones es casi una ciudad de las más grandes del país que han sido beneficiadas con los periodos de gracia para estos créditos hipotecarios y ¿qué es lo que hace la familia? llamar al banco muchos ya lo hicieron muchos bancos ya lo hicieron de manera automática ya familias que tenían esa deuda dijo oiga un periodo de gracia plano dos meses para todos tres meses para todos y nos vemos en tres meses para ver cómo está la dinámica de pagos otros si lo hacen a demanda entonces donde las personas llaman y dicen oiga yo quiero este periodo de gracia si me lo puede hacer negocian el plazo el tema todo lo demás y se terminan otorgando ese periodo había una preocupación del sector y era y bueno ¿qué pasa con los subsidios? esos subsidios se pierden porque es que hay una limitación y es que si yo dejo de pagar mi cuota puedo perder el subsidio entonces en este caso el gobierno expide un decreto donde los beneficios continúen donde los los subsidios se mantengan en caso de que se acojan al periodo de gracia y eso ha sido mucho más fácil porque entonces no hay pérdida de subsidio cuando las familias se acogen al periodo de gracia entonces si las familias no han sido afectadas por la emergencia y pueden seguir pagando también están en la posibilidad de hacerlo eso es un una buena posibilidad pero si se han visto afectados tienen reducción en los ingresos esta reducción transitoria por cuenta del aislamiento pues puede acogerse al periodo de gracia que con la tranquilidad de que no va a perder los subsidios del gobierno nacional ok vice muchas gracias aquí nos están preguntando también nos están haciendo una pregunta en el caso de quienes están en arriendo mi querido vice cierto la situación pues ha mermado los niveles de ingreso hay unos pagos unos canons de arrendamiento y hay muchas personas con discapacidad y sus familias cierto que están en situación crítica por esto que que medida tiene tenemos desde el gobierno o desde el contexto inmobiliario no lo sé no soy muy no domino muchos a este campo pero en el caso de aquel que no puede hacerlo no puede estar pagando qué tipo de medidas podemos hacer para salvaguardar la permanencia en el hábitat en la vivienda no entendí la última parte qué tipo de medidas podemos hacer para qué si el caso de los inquilinos con discapacidad cierto la pregunta no la hicieron muy concretamente yo soy arrendatario no tengo trabajo me quedé sin trabajo por la pandemia cierto la inmobiliaria me está respirando en la nuca cierto qué podemos hacer en ese sentido o sea si hay alguna medida o simplemente es un acuerdo que tengo que hacer yo con la misma inmobiliaria o incluso con las aseguradoras que tienen las inmobiliarias porque ya se pasan ya pasa un mes vamos para un segundo mes y no han podido pagar su arriendo el decreto que sale de arrendamientos en el caso digamos de las zonas residenciales ha funcionado bastante bien nosotros hemos un porcentaje grande de personas que han llegado al acuerdo con el arrendador y sobre todo también unas garantías que va a tener la familia por ejemplo el hecho de no poder ser desalojado el hecho de no tener penalidades de mora de no tener algún tipo de sanción adicional en el caso de que haya tratado de llegar a una negociación y no se haya dado entonces eso eso ha sido como varias cosas que pueden jugar a favor de parte de la arrendataria que es cierto que hay unos casos muy específicos de algunos inquilinatos y todo lo demás donde la doble vulnerabilidad es mucho más extrema y en este momento el gobierno se encuentra analizando medidas adicionales para este segmento de la población porque entendemos hay unos sitios donde puntualmente es más difícil llegar a acuerdos donde hay casos duros de esa doble vulnerabilidad y en este momento si nos encontramos estudiando esas medidas adicionales dice muchísimas gracias ya tenemos la entrada de nuestro intérprete de lengua de señas cierto entonces por favor Eliana podemos hacer el relevo vamos a tener un poquito de paciencia en este momento para que los intérpretes hagan el relevo tú me puedes decir alguien si me puede el intérprete puede abrir el teléfono para poderlo presentar por favor sí ya aquí estoy tu nombre es Daniel Daza Daniel muy querido muchísimas gracias un agradecimiento para el SENA también para que por el apoyo en este servicio de interpretación y le damos la palabra al señor consejero señor consejero su muerte creo que levantó la manito por ahí abre su micrófono por favor se me olvida siempre Ricardo muchas gracias Carlos están chateando varias personas varias personas y dicen primero como en términos generales sencillos una persona con discapacidad como adquiere ese tipo de subsidio cuál es el proceso de participación o sea lo más sencillo se lo podemos explicar cómo hacen para que para que para que se acojan esas personas que tienen el subsidio para el periodo de gracia que están teniendo en este momento y cuáles son esos requisitos o sea cuáles son los requisitos para una persona con discapacidad y cuál sería el banderazo si es que toca poner el banderazo para adquirir ese tipo de vivienda en términos sencillos sí señor primero para el subsidio de adquisición entonces qué debo hacer requisitos tres primer requisito no tener vivienda si la persona tiene vivienda digamos no tendría sentido recibir un subsidio para comprarse una vivienda es el primer requisito es no tener vivienda el segundo requisito tema de ingresos ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos esos son más o menos unos tres millones seiscientos entonces si la familia gana más de tres millones seiscientos existen otros instrumentos a través del cual puede comprarse una vivienda pero digamos que ya sería una familia digamos de ingresos superiores y ya existirían otros mecanismos si la familia gana menos de tres millones seiscientos estaría sería otro otro de los requisitos no tener vivienda ganar menos de tres millones seiscientos y un tercer requisito es no haber recibido un subsidio de esta naturaleza o otro subsidio familiar de vivienda entonces tipo una vivienda de los programas BIPA o una vivienda gratuita o un subsidio parecido a este no haber recibido otro subsidio que la familia haya utilizado el subsidio haya comprado su vivienda posteriormente la haya vendido entonces pues ya parece como que recibió en algún momento de la vida un subsidio de vivienda entonces son tres requisitos sencillos para poder acceder al programa y el proceso también es igual de simple es ver cuál es el proyecto de la elección de la familia acá debe ser vivienda de interés social pero de vivienda de interés social se producen más de 100 mil al año son muchísimas las que se producen ver de los proyectos que se están desarrollando cuál es la que la familia prefiere ver los precios y ya cuando elige la vivienda va a una entidad financiera y lo que hace es pedir el crédito para lo que le hace falta porque la cuota inicial digamos los 26 millones de pesos para las familias que ganan menos de 1 millón 700 y los 17 millones para que las que ganan entre 1 millón 700 y 3 millones 600 los pone el gobierno entonces un tema muy interesante de este programa es que no hay intermediarios no hay tramitadores no hay nada de personas que medien la relación del ciudadano con el Estado aquí eso va al banco pide su crédito y ahí mismo el Estado de una vez hace la transferencia del subsidio entonces directamente una contrapregunta una contrapregunta aquí me disculpa ¿cómo se enteran las personas no solamente con discapacidad todos los colombianos porque para ese tipo de programas las ofertas que está presentando el ministerio y en donde ¿cómo saben que en el Cauca o en Puerto Iniria están presentando están desarrollando un proyecto de vivienda donde puedan utilizar ese tipo de subsidios por parte del gobierno nacional? En este momento pues se ha priorizado los canales virtuales entonces lo que han hecho muchos desarrolladores de los proyectos muchos constructores es justamente poner en sus páginas los proyectos que están vendiendo los proyectos que están desarrollando y uno puede navegar por la web ver cuáles son esos proyectos de vivienda de interés o sea que están desarrollando en el sitio donde uno está y a partir de ahí ir viendo las distintas especificidades precios todo lo demás y poder hacer el proceso de elección entonces ese es como el proceso en este momento digamos que pues las salas de venta y digamos las visitas físicas en este momento pues no están habilitadas por cuenta del aislamiento pero sí se pueden hacer de manera virtual Este don Vicente Carlos hay preguntas también y esto que esta información y creo que nos conectamos con lo que preguntaba el consejero en territorios dice alguien escribe de la Guajira dice bueno y dónde sucede todo esto porque no conozco ninguno en la Guajira entonces incluso nos están pidiendo la intervención Windy si tienes el micrófono abierto por favor puedes abrir el micrófono y hacerle la pregunta directamente al señor viceministro Windy de la Guajira Buenas tardes ok bienvenidos cielos azules para ti el viceministro y el consejero te escuchan bueno un gusto para todos y un saludo especial desde el municipio de Dibuya la Guajira y quisiera exponerlo gente lo que dice el viceministro es cierto y sé que este es el protocolo existente y todos deberían de cumplir pero por ejemplo en la Guajira cuando hablamos de temas de vivienda lo primero que encontramos es que la caja de compensación es quien lidera el tema de los subsidios de vivienda aquí entonces cuando vamos cuando llegamos ante la caja de compensación para mirar el tema de los subsidios de vivienda encontramos una lista de requisitos que una persona de escasos recursos por más que quiera teniendo en cuenta que en muchos de los municipios de la Guajira el área rural es demasiado grande y el tema de legalización de predios y el tema de documentación oficial no existe como tal y podemos decir que se convierte en una promesa no cumplida en la Guajira los temas de subsidios de vivienda de créditos de vivienda porque ni aún las entidades bancarias ni el fondo nacional del abogado ni ninguna otra entidad que tenga la competencia o tenga la obligatoriedad de parte de ustedes para expandir la oferta no lo están haciendo como debe ser ni tampoco sirven como un canal porque simplemente llegan teniendo en cuenta que la reunión que estamos teniendo es con personas en condición de discapacidad uno llega pide la información le entregan el documento donde están todos los requisitos y dicen es que cuando ya estén todos los requisitos listos por favor acérquese y nosotros le ayudamos si cumple con los requisitos entonces puede acceder entonces ante tanta limitación creo que en Colombia el tema de tener una vivienda digna se convierte en un mito y en una leyenda porque no se logra concretar porque no hay facilitadores que permitan de verdad que las cosas mejoren porque entonces dicen ay es que es que allá en el municipio donde tú estás es rural entonces allá las condiciones son diferentes es mejor la capital Rihuacha donde las cosas son mejores y las personas por ejemplo en condiciones de discapacidad tienen muchas limitaciones y necesidades ¿cómo lograrán cumplir con eso? listos ¿algún comentario Vice? sí señor hay una cosa importante y es que las cajas de compensación tienen también subsubsidios de vivienda que es para personas que están afiliadas a las cajas por supuesto y hacen sus procesos de asignación en esos casos probablemente habrán requisitos diferentes habrán algunas condiciones particulares pero esos esos subsidios que asignan la caja de compensación digamos no viene de parte de los recursos del gobierno a no ser en el caso de mi casa ya no hay que hacer el trámite previo por la caja de compensación incluso en la Guajira o en cualquier otro departamento se hace directamente y se hace la solicitud de crédito ya en el proceso digamos de la solicitud de crédito y del pago ahí ya toca uno evaluar digamos si hay algún reporte adicional que eso nos puede colocar algún tipo de freno pero en el punto específico digamos de las cajas las cajas en este momento no asignan mi casa ya me asignan los subsidios tienen sus requisitos adicionales pero en ese caso no está haciendo referencia al subsidio propio del gobierno ok entonces cuál sería la ruta porque creo que como entidades territoriales que somos somos quienes debemos facilitar o sea somos a la ciudadanía encontrar la solución que hacemos nosotros como ente territorial al cual ustedes como del ente nacional y entre las que están en el departamento para que precisamente el tema de vivienda digna para los colombianos no se convierta en un mito o sea cuál es la ruta cuál sería qué es lo que está definido el protocolo de que sea fácil como decimos como una vez dijeron el fast trash para que la gente pueda tener una vivienda digna ok Wendy consejero el micrófono es tuyo si Carlos yo te iba a proponer lo siguiente como hay tantas tantas preguntas y tantas inquietudes como lo que está diciendo nuestro compañero en Ibuya allá en el departamento de La Guajira te propongo para que trabajemos digamos como un protocolo como lo que está diciendo allá en el municipio de Ibuya y saquemos un protocolo del ministerio de vivienda y con la consejería presidencial nos encargamos entre todos y ustedes también y todos la sociedad civil nos encargamos para que en algo muy sencillo y con video los pasos para seguir cómo entrar a la página web dónde hacer el link para que ellos puedan acceder porque acuérdate que nuestra población con discapacidad el 80% viven en la absoluta pobreza y las madres cuidadoras y cuidadoras tienen el problema que no pueden salir de sus casas y tienen las complicaciones para tener un buen acceso por ejemplo a internet inclusive entonces nosotros como estamos con las redes Ricardo y toda la población con discapacidad que nos acompaña en ese momento lo que podemos hacer nosotros es un protocolo muy sencillo y lo volvemos viral por decirlo así y cualquier tipo de preguntas que tenga pues nosotros las podíamos responder a través de la de la concedería o a través del propio viceministerio y buscamos un canal de 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 preguntas y respuestas porque hay muchas preguntas hoy y muchas y obviamente nos podemos llevar aquí tres horas pero si nos sacamos un protocolito un protocolo muy sencillo básico donde lo entienda cualquier persona incluyéndome para poder acceder y saber dónde están las ofertas y todo eso sería súper efectivo porque como decía Ricardo al comienzo es que a través de la vivienda se construye la sociedad a través de la vivienda se construye el estado colombiano y la población con discapacidad que son los más pobres y los más vulnerables están por debajo de los indicadores por debajo de la vulnerabilidad inclusive son los más pobres de los pobres de Colombia cómo podemos darle a ellos la asistencia yo sé que ustedes la tienen pero la forma sencilla para que puedan acceder a este gran programa que tiene el gobierno nacional y la gran sensibilidad que tiene el ministerio de vivienda para poder dar a todos los colombianos más vulnerables ese tipo de techo donde se construye la familia la sociedad y el estado colombiano entonces mi querido vice nos vamos con eso hacemos ese comunicado perfecto sí señor entonces quedamos con esa tarea muy bien yo le voy a hacer una petición a usted yo sé que en este momento usted tiene que dejar la sala porque tiene otro compromiso la 1 y 50 hay una persona que está pidiendo pista no sé si quiere escuchar la pregunta o si ya definitivamente hacemos el cierre y lo que decía el consejero vamos a unificar todos estos cuestionamientos estas inquietudes y las sintetizamos en este comunicado en idea aló espérate creo que es una persona muy buenas tardes buenas tardes hablo Sandra desde Villavicencio espérate Sandra que es Adriana Vallejo la que tenía Adriana tenía primero el turno luego lo hacemos contigo tienes que ser muy precisa muy concreta por horas del tiempo de acuerdo entonces por favor vamos a respetar los turnos de acuerdo entonces Adriana por favor muy concreta Adriana abres tu micrófono ahí me escuchas es perfecto te recomendamos ser muy concreta no más de un minuto por la agenda que tiene el BIS y también nosotros tenemos otros compromisos entonces al grano Adriana bienvenida bueno gracias saludos pues a todos desde Montería y mis preguntas son dos básicamente pues ya una fue por experiencia personal me acerqué a la caja de compensación familiar con FACOR y también a bancos para acceder a los subsidios de vivienda y me dicen es que su cupo de endeudamiento no alcanza entonces esa parte como que ella trató de explicar me dijeron los subsidios no son para eso no es que no te alcanza porque te ganas un mínimo entonces es muy difícil al menos cuando tenía trabajo me ganaba el mínimo ahora que estoy desempleada ¿qué hace uno ahí? ok listo dice vamos a escuchar a la otra persona y su merced redondea esas dos preguntas ya para hacer el cierre ¿le parece? ok buenas tardes buenas tardes buenas tardes habla Sandra Costa desde Villavicencio me pregunta el viceministro la oferta que están diciendo es como semiguero de semiguero que estaban hablando ese programa es igual bueno Sandra y Adriana muchas gracias listo entonces el espacio Ricardo y mi querido yo aquí meto es que Nidia también quiere hacer el uso de la palabra Nidia por favor rápidamente para que el vice responda rápidamente acabó entró ahorita de barrigazo Nidia bienvenida gracias muchas gracias buenas tardes mira mi pregunta es yo soy de Mariquita Tolima tengo un hermano discapacitado con la misma enfermedad mía no hemos podido acceder a ninguna ayuda porque acá en este municipio siempre dice que no hay no hay que no hay no hay como se dice no que todavía no hay cobertura para ningún tipo de ayuda para vivienda pues nosotros somos muy pobres vivimos en una invasión el acceso al desplazamiento es muy difícil no sabemos cómo adquirir una ayuda necesitamos que nos den siquiera el el que algo para escribir para un correo para uno mandar para que nos asesoren mejor claro que sí Nidia entonces como se los dijimos al principio vamos a compartir ahora los datos voy a pedirle el favor a Orlando Guerrero nuestro coordinador del área de comunicaciones para que podamos ponchar en algún momento una pieza donde estén todos los datos la información de acuerdo por lo menos por parte de la consejería y yo sé que el vice pronto nos puede transmitir ahorita esta información Nidia Adriana y Sandra muchísimas gracias vice entregamos el micrófono a usted para que usted ya haga este cierre junto con el señor consejero y despidamos este hermoso espacio que creamos el día de hoy viceministro Carlos perfecto muchísimas gracias por la invitación en el caso de la pregunta sobre el programa sería mi casa ya que es el de subsidiar la cuota inicial y los puntos de tasa de interés en el documento que les vamos a enviar ahí podemos colocar el correo digamos de atención del ministerio ahí es donde se remiten como las inquietudes y también se digamos se ven contestar una por una ahí las vamos respondiendo todas en el caso en el que hay por ejemplo menores ingresos a un salario mínimo o que difícilmente se encuentra el cierre financiero nosotros estamos invitando a las entidades territoriales a lo que les decía a también hacer como un aporte adicional a la cuota inicial con eso baja la cuota por ejemplo en Antioquia hemos tenido casos de familias que pagan 8 mil pesos 9 mil pesos por la vivienda eso no es completamente gratuita pero digamos es un monto razonable para hacerlo ahora eso sí requiere un apoyo importante de la entidad territorial un subsidio adicional digamos eso sí ya no solamente sería con el gobierno nacional y entonces ahí como que el caso a caso es bien importante entonces de nuevo muchas gracias por la invitación por este espacio tan valioso y pues estamos ahí muy pendientes como de los próximos pasos respecto a las preguntas y a las respuestas que podamos ir así como el lineamiento general bueno entonces que estén muy bien señor viceministro Carlos Ruiz muchísimas gracias por su disposición su buena voluntad y sabemos que aquí quedamos conectados conectados en la construcción de este país con equidad de un país incluyente y accesible muchas gracias a usted señor consejero creo que está en sus palabras en sus labios el cierre de este espacio Jairo Raúl Propatowski bienvenido otra vez de nuevo y hacemos nuestro cierre pues muchísimas gracias de verdad yo yo entiendo de la cantidad y la magnitud de preguntas que todos los colombianos y más la población con discapacidad tenemos en este momento mi querido viceministro yo siempre he estado altamente agradecido no solamente con el presidente Duque por haber estado en este campo sino que me honra estar hoy estar hablando con el ministerio de vivienda sobre estos programas tan sencillos con discapacidad quedamos todos en el compromiso elige Amparo que se encuentra a Nidia a Ricardo pues también que es nuestro moderador también a Bill Bill consejero consejero con Orlando Guerrero quería antes de que ustedes pidiera quienes tengan inquietudes sobre los programas de vivienda pueden dirigirse al siguiente correo correspondencia arroba minvivienda punto gov punto ceo repito correspondencia arroba minvivienda punto gov be pequeña punto ceo ahí pueden plantear todas las inquietudes que tengan que ver con los programas de vivienda con subsidios y con mudanzas y se está dando a conocer un decreto sobre mudanzas que creo que dentro de pocos minutos será público a través de los medios de comunicación y allí el ministerio de vivienda se encarga de responder cada una de las inquietudes que ustedes tengan perdón doctor me repito otra vez el correo lo estoy escribiendo en el chat ahí lo tienen en el chat ya lo pueden lo pueden consultar y al lugar Orlando se nos había escapado ese puntico de las mudanzas tienes toda la razón y creo que esa es otra medida una muy buena noticia vice para esta época también tan difícil consejero si no me queda mal y no me resta más que decirle que el ministerio de vivienda ciudad y territorio ha participado desde sus propias competencias en el objetivo de la reducción del déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público existente en el país realizando grandes esfuerzos enfocados a realizar ciudades iguales para todos sin limitaciones y sobre todo a mejorar las condiciones de vida para las personas con movilidad reducida yo les digo a todos ya tenemos el correo hay muchas inquietudes estamos comprometidos también con el ministerio y con el viceministro para sacar unas piezas que vamos a difundir a través de la población con discapacidad a través de los chat aquí estamos viendo algunas imágenes señor viceministro de la situación que vive la madre esta madre que nos está mostrando esa imagen es una madre cuidadora seguramente no la conozco pero es una madre cuidadora su hijo tiene una discapacidad y no puede salir de su casa tiene que estar permanentemente con él y permanentemente pues se requiere ese tipo de ayudas acordémonos que esta es la población más pobre de los pobres hay un gran persona que en muchas ocasiones no sabe leer ni escribir pero necesitamos hacer un acompañamiento muy de cerca con nuestra población y este ha sido uno de los pilares fundamentales que este gobierno nacional ha querido hacer para la población con discapacidad no me queda más sino agradecerle Carlos muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado vuelvo y lo repito no están solos no estamos solos estamos con un gobierno que quiere buscar la igualdad la equidad para todos y cada uno de los colombianos y estamos montando programas hoy nos hemos referido exclusivamente al programa de vivienda vamos a sacar unas piezas para que sepamos en inuncia cómo acceder para que tengamos una información mucho más certera y mucho más fácil para todos también queremos montar Ricardo si lo puedes mandar por el chat el apoyo que estamos dando como por ejemplo la mamá que estamos viendo con la superintendencia de salud cómo estamos para que llamen también al call center tenemos 250 personas en asocio con la superintendencia de salud para que los elementos de las medicinas que requieren las ondas pañales y otros elementos llamen a ese call center para que las EPS se las remitan directamente y tenemos además un correo electrónico también de la concedería presidencial para que manden las solicitudes de aquellas personas que no han recibido ningún tipo de subsidio ni por ingreso solidario de la primera dama ni a través de los diferentes programas como familias en acción y demás para que nos escriban y reciben ese tipo de ayudas necesitamos localizarlas a ustedes hay muchos que no están localizados han estado invisibles y lo que queremos es que nos escriban para que nosotros tengamos esa base de datos y podamos localizarlos ¿Listo? Entonces le vamos a enviar también Ricardo si nos podemos poner ese tipo de correos también y los teléfonos para el apoyo para la superintendencia de salud sería fundamental ¿Si lo tienes? Orlando no lo tengo ahorita a mano pero Orlando o Andrés Andrés Otero que la acaban de enviar la acaban de enviar a donde es que estoy estoy con dos sistemas porque no puedo conectar el whatsapp que la acaban de enviar a tu chat tal vez si pero entonces me lo mandaron pero no me lo mandaron por el chat interno de Zoom dame un segundito voy a escribirlos por lo menos el contact center ya dame un segundo por favor ya aquí lo tengo ok 1 en el caso de la presidencia de la república tenemos el siguiente el siguiente correo que es casosdiscapacidad arroba presidencia bueno yo si los voy abandonando un saludo muy especial ahí a todos Carlitos gracias Carlos muchísimas gracias tranquilo que nosotros vamos a estar internamente dando cierta información nos vamos a quedar con nuestra población un rato más te agradecemos y estamos entonces en contacto con comunicación tuya con tu jefe de prensa y con Orlando a montar esta pieza perfecto bueno un abrazo a todos que estén muy bien gracias viceministro Carlos muchas gracias la cuenta que estamos manejando por el twitter es la del señor consejero arroba j mayúscula guión bajo klopatovsky ahí se los acabo de dejar también en el chat y consejero nos falta de pronto Orlando si me está escuchando los datos por lo menos el contact center el contact center de la superintendencia de salud que creo que es de acuerdo a lo que estábamos hablando ahí si es el que Andrés te mandó por el otro chat pero ya mismo te los vamos a compartir por este tengo Orlando tengo uno que pena con ustedes estoy aquí a cuatro manos bueno listos consejero ¿quién está por ahí? yo ¿quién es yo? de pronto Sandra don Ricardo de pronto le diría al doctor Jairo Copatosti que nos recuerde la página él te está escuchando gracias don Ricardo que nos recuerde la página de lo de busca de empleo del SENA ¿cómo es? no me acuerdo servicio de la página servicio público de empleo Sandra servicio público de empleo ese lo puedes encontrar directamente ahí en la internet en el navegador ahí lo puedes encontrar ¿cómo es? servicio público de empleo vean les voy a les voy a escribir en el chat porque no tengo ahorita conexión directa les voy a escribir los teléfonos de la superintendencia de salud ojo aquí el call center el call center de la superintendencia de salud el número es para afuera de Bogotá pues escriben el indicativo el 1 483 7000 ese es 1 y la línea la línea gratuita nacional 01 8000 51 37 00 tome nota ahí está en el chat repito el número fijo con el indicativo de Bogotá 483 7000 y la línea gratuita 01 8051 37 00 esto es el contact center de la superintendencia de salud para cualquier situación en época de pandemia ok don Ricardo disculpa tengo una pregunta ¿quién es yo? María Sánchez María Sánchez de la localidad de Fontibón ¿cuál es el correo para las personas que tenemos nuestros hijos con discapacidad y no hemos podido tener ningún subsidio del estado por medio de bonos o algo? ok con tu pregunta vamos a cerrar ya te voy a responder por favor ya lo había escrito en el chat si puedes consultar en el chat hay un correo que se llama casosdiscapacidad casosdiscapacidad arroba presidencia buenas tardes dame un segundo punto com ¿de acuerdo? perfecto a ese correo puedes escribir buenas tardes dime gracias Ricardo con todo gusto a ti también Cielos Azules Ricardo dime habla con Aurora Vargas yo soy referente municipal de discapacidad del municipio de Monterrey hola Aurora ¿cómo estás? bien gracias ¿qué posibilidad hay de que en esos casos reciban el listado completo de la población que no reciben ayudas? para eso es para eso es pero me respondieron donde yo debo contestar responder unos formularios dirigidos a las personas pero esos formularios van dirigidos a que lo haga cada uno individualmente no se puede hacer que se envíe la información en conjunta sin que ellos tengan porque muchas veces no tienen ni internet ni datos ni nada lo sabemos lo sabemos no ese es el protocolo y es individual Ricardo es el protocolo individual para formularios ok ya escuchaste el consejero es de esa manera como se hace ¿listos? gracias Ricardito por volverte a ver y por volverte a escuchar con Yolanda Feo aquí de Contibón hola Yolandita ¿cómo estás? un gusto que rico ver aquí estoy viendo muchas personas que conozco consejero esto está de locos porque había el pico estuvo en 66 68 personas conectadas con su merced y conmigo y con el vice Carlos entonces todavía estamos aquí en línea nos toca ir cerrando porque tenemos otros operativos listo me agradó verte otra vez ok mi niña cielos azules para ti consejero vale chao hablamos entonces muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo un abrazo para todos de los azules y en otros espacios nos volvemos a encontrar hasta pronto bendiciones gracias a todos vamos a ver gracias a todos vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver